¡Hola de nuevo! Hace ratito grabé el podcast número 4 y hay que aprovechar los días al máximo. Hoy es un día en el que no tengo que ir a trabajar, es martes, pero es Semana Santa, entonces nos dan así como unos poquititos días de descanso, entonces hay que aprovecharlos. Entonces hoy vamos a ir, este va a ser un vlog, el vlog número 1, y tenía muchas ganas de hacerlo igual desde hace algún tiempo, pero vamos a ir a un pueblo que se llama Guadalupe Yankuitlalpan, mejor conocido como Guadalupita, ya sé, el nombre suena como muy difícil, y es un pueblo que se encuentra en el municipio de Tianguis Tenco y vamos a ir porque justamente me comentaba una persona en la semana que los días martes, o sea hoy, se pone un mercado en donde venden artesanías y venden cosas tejidas y todo, entonces yo nunca he ido a ese mercado. He ido a Guadalupita como dos veces, pero justamente a los lugares en donde están ya los negocios establecidos, pero como tal a la plaza o al mercado que hacen, al mercadito, nunca he ido. Entonces vamos a ir a ver qué tal, qué venden, qué encontramos, y pues vamos. ¡Miren quién también va viajando con nosotros! ¡Hola mi amor! ¡Uy qué bonita! Este niño se supone que se iba a quedar, pero aquí viene, aquí viene, aquí viene, acompañándonos. Bueno, y aquí nos encontramos con un grupo de peregrinos que tienen como destino llegar a Chalma. Chalma es un poblado de México que pertenece a un municipio que se llama Malinalco, justamente en el Estado de México. Y este lugar, Chalma, es conocido como un centro de peregrinaje religioso, porque tiene un santuario donde veneran al Señor de Chalma. Iba un montón de gente, de hecho, durante toda la autopista íbamos topándonos con personas que iban caminando, así en grupos, y justamente su destino también era Chalma. Chalma, es conocido como un centro de peregrinaje religioso. Chalma, es conocido como un centro de peregrinaje religioso. Chalma, es conocido como un centro de peregrinaje religioso. Hola, nos desviamos un poquitín y llegamos a las lagunas de Zempuala. ¡Y qué bonito! Hace mucho, mucho, mucho viento, pero está muy rico. Y el paisaje, miren... ¿En dónde? ¡Oh, ya los vi! Sí, son como naranjitas. Sí, ya los vi. Ok, y Pom Pom viene aquí atrás. Entonces, esta niña la está pasando increíble también. Hola, ¿te está encantando el viaje? Sí. Uy, qué bonita es la princesa. ¡Gracias! 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 Bueno, y aquí ya estábamos llegando. Ya ahí se ve el señalamiento verde que dice Guadalupe Yancuictlalpan. Bueno, y aquí llegamos ya al centro de Guadalupe Yancuictlalpan, pero nos topamos con la sorpresa de que la gente ya estaba recogiendo sus negocios, porque ya eran las 2 y media de la tarde. A pesar de que nuestro día había empezado muy temprano, a esa hora justamente estábamos llegando a Guadalupe Yancuictlalpan. Sin embargo, nos acercamos a una persona que ya estaba recogiendo su puesto y nos dijo que pasáramos a su local, que estaba cruzando la calle. El señor se portó muy, muy amable, se llama Octavio López. Entonces ya pasamos a su local y nos dijo, adelante, pueden ver, pueden tocar, pueden probarse todo lo que gusten. Y nosotros en la plaza nos encontramos el día martes, sábados y domingos. Pero mayormente los días domingos es cuando se encuentran todos los puestos de lana. Pues el señor nos comentaba que estos son tejidos con bastidor. Entonces, pero qué bonito. Este está allá en naranja, vean. Y bueno, aquí al lado está un abrigo. Ese está muy padre también. Y el señor dijo que regresaba, que nos probáramos, que con toda confianza. Y a ver, miren estos. Estos son los cuernos de vikingos. A ver, déjenme, pruebo uno. Chico White dice que él es el bueno. El de Marilyn Monroe. Sí, eso es. Es este. Aquí. Se lo ponga. A ver, sí me lo voy a poner. No me voy a quedar con las ganas porque este está bien padre. Ese es el original, el de Marilyn Monroe. Es este. Y bueno, ¿y quién ganó de la pelea con los de Chico? Pues ahorita... Yo le dije al de la televisora, traeme uno. Ajá. Él dice que se vinta tres meses en el cuento. Tres meses. Y yo por mucho que me tarde yo me lo hago en media semana. ¿Un suéter en media semana? Ahí está. Eso es impresionante. Es muy poco tiempo. ¿Dedicándole cuánto tiempo al día? Todo el día. Todo el día. Aquí lo que cuenta es cómo se muevan las manos. Sí. ¿Y este negocio es familiar entonces? ¿Y quién más trabaja? Pues tengo mis hijos y... Tengo que él me ayuda. Mira. Ahí está. Qué bonito. A ver, para que no le platiquen. Sí, aquí está. Ahí está. Qué bonito. Los colores de este me encantan. ¿Este no me ha visto con esas? No. ¿Cuándo nos invita? Ahorita se quiere decir. ¿Sí? Ok. Sí, me encantó. Me encantó, me encantó. ¿Qué? Sí. Se lo dieron. Se lo dieron. Se lo dieron. ¿Qué? Hace como 60. Y se vuelve muy icónico porque es la última sesión que Marilyn Monroe hace antes de morir. Sí. ¿Cuánto cuesta ese suete? Yo sí lo he visto en internet. 160 mil dólares. Nada más. Este es el famoso. Venía un chavo. Sí, lo hicimos y yo le dije. Es el envío. ¿Y hace envíos a...? No, yo creo que nunca he hecho. Bueno, pero igual, o sea, si alguien lo ve y quiere que hagamos un envío, yo puedo comprarlo y enviárselo con mucho gusto. Sí, sí, sí. Todo el envío es directo. ¿Ese es el original? Este es el original. ¿En cuánto dijimos? ¿60 mil dólares? 160 mil. 160 mil dólares nada más. Y aquí en Guadalupe está en...? Ah, pues ese vale... 800 mil dólares. Y aquí, 850. Ajá. Sí, porque incluso el modelo y por este. Bueno, entonces a Marilyn Monroe le regalaron el suete aquí. Bueno, lo que platica la historia. La historia fue... Nomás que los de TV Azteca y los de Chihuahua que... Hola, hola, ¿qué tal? Chihuahua. Que es de ellos. Es de ellos. Unos. Sí. Me digo, al cabo, le buras. Fíjese que yo tenía planeado ir allá, pero dije no. Yo los vi primero en Guadalupe, y yo quiero ir a Guadalupe. Mira, traítelo. Y aquí los jugamos. Ajá. Que tú lo sepas. Este me gusta mucho, pero yo tenía en mente uno como el de Marilyn Monroe. ¿Cuál se ve más bonito, señor? ¿Usted qué opina? Sí, yo sé que todos están bonitos. Aquí está, mire. Con guaja. Ajá. ¿Qué es ese? Suétero mexicano que llegó a manos de... Eso son todos los miles que pasa. ¿Quién fue? ¿Cómo ve que llegó el suétero a Marín Moro? En 1962. En 1962, ok. ¿Usted nos dijo que se llama? Yo, Octavio López. Octavio López. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el lado de la... La última sesión. Sí, sí. Y el dueño... Apenas falleció lo que pasó. El dueño... La persona que hizo ese suéter falleció el año pasado. ¡Guau! Increíble. O sea, si hubiésemos venido un año más, nos lo encontrábamos. Lo conoce muy bien, se llamaba Juan Martínez. Juan Martínez. Sí, pero se volvió un suéter muy famoso. No, 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 no. No, 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 no. Ajá. Ahí ya se va dando la formita. Sí. Y de aquí ya se puede hacer todo eso. Ajá. De todos por piezas. Ok. Todos por piezas. Y ya se une. Un suéter consta de... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho piezas. De ocho piezas un suéter. A ver, pues, entonces... Y ya aquí salen figuras diferentes. Se puede hacer letras, se puede hacer figuras como cabezas luminadas, de caballo, de... O trenza normal como esta, o este de ahí. Todo esto se hace bien. Sí, ya van cambiando las figuritas. Sí, ya se van cambiando. Yo sí quiero un suéter. Vamos. Tengo cuatro opciones. Este. A ver, me los voy a ir probando. Este. Que son sumamente calientes. No te entran nada, nada, nada de frío. Este es uno. Ahí está. Opción número uno. Opción número dos. Que a mí este, este. O sea, todos me gustan, pero este creo yo. Que me encantó por los colores. Y también porque siento que es como que el que me queda más justo. Entonces... Este está hecho a la medida. Ajá, este está hecho a la medida. Entonces, este me gusta. Esta es la opción número dos. A ver, pues... Opción número tres. Este igual me encantó. Este o el naranja. El naranja. Otra, lo bajamos para que se lo leen. Sí. Muchas gracias. Igual me gustó mucho por los colores. Está como muy alegre. Entonces... Este se abrocha directamente. Aquí traemos ojales. Este es otro. La opción número tres. Y ahí está el naranja. ¿Y es del mismo tamaño? Bueno, ok. Tengo entonces cinco opciones. Ya no son cuatro, son cinco. Este es entonces la opción número dos. Tres. ¿Dónde está? El principal tengo varios. Pero este sí. Ese. Ese es como... Tiene como plumitas. Este es el que está aquí. Este otro. Este otro que es el naranja. Igual de colores. Pero con los bordes en color anaranjado. A ver, esta sería la opción número cinco. Este también. Mucho. Esa son mis opciones. Bueno, entonces también venimos a la casa del artesano. Aquí. Y miren qué bonito. Ya al rato les enseño el que me compré. Pero... Aquí hay algunos modelos. Y están en remodelación, nos comentan. Por eso es que tienen así como todos ahí listos para acomodarse. Ahí tienen sus máquinas. Ahí tienen sus máquinas. Máquinas. Permiso. Miren este. Ah. Colorido, colorido. Este otro. Ahora vamos a ir viendo. Este, por ejemplo, tiene un costo de mil trescientos veinte. Pues igual aquí nos dieron como luz verde de pasarnos, así que... Ok, su maquinaria Aquí es donde tienen Los que están acomodando Un montón Y pantuflas Sí, en un momentito Vamos viendo y ahorita Sí, muchísimas gracias Este otro Mira Este 4.500 Este Y bueno, estos ya están acomodados Pero vamos a ir viéndolos Uno por uno Aquí hay gorritos Este es un abrigo Es más larguito A ver 3.300 1.100 1.100 Este Oh, este Es como el rosa y naranja Que está un 1.320 Este otro Tiene un costo de 1.980 1.100 Mira ahí está Qué bonita Una capita 6.600 Esta Ahí está Ahí está el precio Wow, los modelos Están bonitos 2.000 2.200 2.200 Este otro Este está tejido con una lana mucho más finita ¿Se ve? ¿Se ve? Y por ejemplo Estos otros no Es una lana más Se ve más gruesa Como el de colores 1.710 3.700 2.200 Miren este abrigo Miren este abrigo Es largo Muy bien Vamos a este lado Qué bonitos los colores Los diseños Este que está allá Qué bonito 1.870 Este otro Este suéter Ahí están acomodados Este otro O sea, hay mucho, mucho, mucho De dónde elegir Miren ahí ya se ven acomodados Todos en fila Y Ah, por aquí hay como unos Aquí dice Familia Navamerina Hualupita 1950 1950 Muy bien Ah, miren acá hay gorritos 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 Muy bien Muy bien Miren acá hay más gorritos A ver, por ejemplo Aquí está 165 pesos Y está súper padre Los colores Y se ve muy alegre Aquí hay un cuello Y bueno Un toberos Así Pam, pam, pam Están acomodados Entonces Hay un montón Esta es la casa del artesano En Ahí está Ahí está la información La casa del artesano En Hualupita Ahí está la La historia De este lado También Tenemos Aquí nos están mostrando Más fotos Y pues Eso Ahorita está en remodelación Sin embargo Si nos permitieron pasar Y ver muchos de los modelos Que tienen aquí exhibidos Están muy 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 bonitos Luego tengo que venir por una Por una capa Pero bueno Eso Eso es Todo Esta es la casa del artesano Entonces En el centro de Hualupita Y cuando estábamos en la casa del artesano Nos hicieron una invitación A visitar el taller del maestro Efrin Nava Quien es una persona que tiene una Experiencia muy muy amplia En la técnica del tejido Del gabán jaspeado Y nos Él nos atendió de una manera súper amable Muy muy cálido Y nos hizo una Cordial invitación A los talleres que imparte Donde Enseña esta técnica Hola Buenas tardes Permiso Permiso Buenas tardes Mucho gusto Y aquí estamos Qué increíble taller Como les comento Es uno de los expositores De la granja Este es como el que tienen allá Este es más fino ¿Sí? ¿Sí? Uh-huh ¿No puede extenderlo? Sí Sí Es ahí Este es el Este trabajo es más fino Guau Qué bonito Muy muy detallado Muy detallado La textura también Sí Es material Sí De hecho aquí El profesor se encarga de hacer los azules Aquí se tiñen Aquí son tintes naturales Los cafés Y lo que dice El café es natural Las demás son químicos ¿No tiene de azul año? Sí, pero ¿Prenda? ¿No? ¿Verdad? No 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 Es Es Pero es diferente Y Cambia Cambia la localización de los colores, ¿no? Ajá Son marcatraces Sí Es cierto Gracias Y esas lanitas que tiene ahí son teñidas Ajá Todo el lito Aquí teñido Sí De hecho aquí el profesor también luego hace sus hilos con tintes naturales Y las diferentes Ajá Es grande, este taller está muy grande Sí Y todos esos reconocimientos son de... Son de profesor Ajá De hecho esta prenda es una de sus alumnos Ajá Y sí lo... Y también es diferente trabajo Es más delgadita esta frente Así no pesa No Sí No, esta no pesa Es así Y es... Ajá Es el material Sí Sí Qué bonito Muchos detalles Sí Sí Bueno, que tiene más detalles ese de ahí, ¿no? Sí Este es un gabán jaspeado Jaspeado Ajá Y este de aquí Este nada más es un gabán con... ¿Cómo se le llama este tejido? Se le llama con... ¿Cómo se le llama? Bueno, ahí... Sí, de se le llama con... Con los diamantitos y esos... Se le llama con... Como si fuera el salpique Ajá El diamante en el centro Ajá Lo llevo a Lolita A más de cuatro meses ¿Y el jaspeado es? Y ese es más o menos de dos meses A dos meses, una semana ya Teniendo preparado el material y el diseño Ok Pero ya por el... El nivel de... Sí, por la experiencia de ahí Sí, claro Yo me tardé más de veinte años Para poder hacer ese tipo de... Sí Ajá Aprendiendo Sí, porque se ven bien lisitos, aparte, sin detalles ¿Aquí le voy a mostrar este? Ajá A ver, permítenme Este es en el que está trabajando ahorita Sí Pero de este... De este lado es en su derecho Ajá Derecho Si quiere pasar Muchas gracias Estos son los... El papel milimétrico que se emplea para las figuras de ahí Usted se va guiando Se pasa por contabilidad Ay, mire, cuántos colores Todo lo que hay que manejar Qué increíble Están haciendo el águila Ajá El águila que está ahí, ¿no? Se está replicando Exactamente estoy acá En ese punto Y le avanza todos los días No, apenas Apenas estamos reiniciando Retomando Retomando Sí, sí, ya tiene tiempo Pero qué bonito Muchísimo trabajo Mucho, mucho ¿Qué es el trabajo Que representa a Guadalupite El gabán jaspeado? Sí Por la... La cantidad de trabajo que tiene Todo lo que... El escudo nacional Esto es... Las grecas mexicas Esto es una simplificación del quinto Del... Del este... Del calendario azteca Sí Del centro Son las caritas Pero son simplificadas Ah Pero van en armonía Al... A lo que es El calendario azteca A greca Escalonada Es representativo Esta también es La misma que esta Pero es diferente Una variación que Lo más difícil es hacer Hacer es esto Separar los dos colores Con el blanco Pero hacerlo bien Ajá Sí Me puedo meter mucho En líos Haciendo todo ese tipo de cosas Pero me encanta Y sale bonito Ir viendo el resultado Eso es lo que Bueno el resultado es La técnica que nosotros Lo elaboramos Ajá Nos viene saliendo Arriba de un 95% Exacto Miren ahí tiene el círculo Sí Lo puedo hacer sin escalonar O sea la técnica Inicia aquí en Guadupita Y la hemos elevado a un A un perfeccionamiento muy alto Ya toda la práctica Y aparte el ir incrementando La dificultad de las figuras Y todo ¿No? También Y hacer las exactas Sí Y usted da talleres maestro Sí Una de las cosas Que tengo Y que tengo en consideraciones De que los saberes Se deben de compartir No se deben de ir Con nosotros Verdad que sí También Soy de esa idea Cuando uno comparte lo que sabe Se vuelve más significativo Es un gran tesoro De que nos serviría A una persona Ese tesoro Si no Va a llegar un punto En el que esto se pierda Y por qué se va a perder Algo tan valioso Sí Estamos Este De hecho Yo sigo Hay un proyecto De meterlo Como Patrimonio Cultural Universidad de la Humanidad Sí Ante la humanidad Conjuntamente con los Saltillo y Tlaxcala Contra Tlaxcala Sí Y los talleres que usted da ¿Cómo se dividan? O en qué tiempo Se tiene disponible Si ya tiene alumnos Bueno, no hay Peques que vienen De cinco O seis a ocho Porque estoy trabajando En el ayuntamiento Y pues Llego a las seis Cinco y media Seis Todos los días Todos los días Y ahorita Ahorita estaba De vacaciones Ahorita De vacaciones Pero eso es que Nosotros aprovechamos Para venir para acá Teníamos muchísimas ganas De venir Y ver todo el trabajo Que se hace Realmente Yo he encontrado La forma La forma De poder Otra en la vida Con los dos titulares Se enseña A unas japonesas Pero Pero Crecés De meterle Una solera Para poder Levantar los hilos Sí Y ellos No se acomodaron Entonces Lo dejé Pero ahora Tenemos un Un telar de cartón Así Delante Benito Por ahí está El cartoncito De El telarcito De cartón Allá arriba Del respirador Atrás de ti Benito El área El diseño Ustedes conocer El material Los calibres Son Cinco áreas Importantes El diseño El telar de cartón Ah mire Este es el que está Ocupando con los niños No Lo voy a ocupar Están haciendo prueba Pero ya Aquí tenemos El tejido De 45 grados Cómo se hace Es el único Que podemos hacer En tres formas Este Ajá Que es intercalado Dos vueltas Y dos vueltas Miren Y tiene sus dos vueltas Y dos vueltas Y este Que es un entrelace Este es un entrelace Y una vuelta aquí En el hilo Luego uno entrelace Y eso La otra Es dos vueltas Juntas Aquí están las dos vueltas Miren Dos vueltas Y dos vueltas Y eso nos da Una Una línea Línea de 45 grados Bueno aquí tenemos El acordeón Ajá Pero tenemos más líneas A partir de los 45 grados Hacia acá Son las verticales Y de 45 para acá Son las horizontales Pues lo voy a hacer Todos los acordeones Para Para los niños Para todos También para ellos Ah sí Ah perfecto Sí Sí porque nos ayudan Bastante Ajá Conocer la estructura Y cómo queda Y así Vemos cómo Cómo está hecho Entonces si quisiéramos Venir algún día O varios días A algún taller ¿Qué tendríamos que traer? Muchas ganas de aprender Sí Ajá Por supuesto Muchísimo Pero algún material Que tuviéramos que traer Aquí lo Aquí lo Lo ponemos Y después ya Este Pero ya entre En emprendedores más grandes Ya pueden comprar Su material Desde luego Que empiezan a conocer Los calibres Los colores Es la calidad Del material Cashmere Este Seda Algodón Alpaca Todos Sí porque lo que dice Usted Hay muchísimos materiales Y nosotros siempre Pensamos en lana ¿No? O el estambre O vemos Ah estambre Pero no Todo lo tiene Hay calibres O sea hay Delgadita O resomas O resomas Aquí podemos trabajar Las texturas también ¿No? Lo que mencionaban Lo que nos mencionamos Sí No es lo mismo Roseda Que lana Ajá O alpaca También hay alpaca baby Hay este Cashmere También Estas son lanas mexicanas Sí Pero de los mejores Se sienten Sí Sí es Por ahí debo de tener Tengo lo que es el Cashmere Tengo este Lana Merino Vamos aquí Aquí una poca Bueno Bueno ya vamos De regreso Ya estamos Muy cansados Ya son las 6.40 De la tarde Estamos buscando Donde podemos comer algo Porque ya hace un montón De hambre Entonces siento que Pesados los párpados Pero Nos fue muy bien Estuvo muy muy padre Y pues ya Desde que está ahí Es un trompeto Abandonado En las noches Se ve muy 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 Errorito Pero ahí es Es parte de nuestro Ganado Bueno y ya para comer Elegimos un lugar En donde entramos A comer una hamburguesa No había muchas opciones Estuvimos buscando Pero también ya teníamos Muchísima hambre Así que comimos ahí Y por supuesto Ya hacía un poquito De frío Y aproveché Para estrenar Mi abrigo nuevo Hola otra vez Y ya Solo para cerrar Este pequeño O grande Vlog No sé qué tan largo Quede Pero ya es el cierre Quiero mostrarte El suéter que elegimos Y fue este Entonces Éxito Nos vemos Adiós